Padre amado, que habitas en los cielos, en este momento, donde el cielo se oscurece y llega la noche, te pido que coloques tu mano protectora en mi vida, que la bendición del descanso pueda ser real en este momento, donde la angustia no me deja dormir. Han sido días difíciles, Señor, pero sé que hoy tú me has de bendecir, no sólo a mí, sino a toda mi familia. Guarda, Señor, de mi hogar, que la luz de tu mirada ilumine nuestra noche y que podamos recuperar las fuerzas que hoy hemos dejado en el camino. En esta noche, coloco en ti, Señor, todas mis preocupaciones y problemas que hay en mi vida. Yo sé que me escuchas y sabes mis necesidades, sabes por lo que he pasado y las diferentes dificultades por las que en estos días he atravesado. Hoy sólo quiero dormir en tranquilidad, sabiendo que tú ya has tomado el control de mi vida y que todo se ha de solucionar conforme a tus designios. Que todo estará bien, que tú sabes lo que es mejor para mí y que pronto, muy pronto, podré ver tu gloria reflejada en mi vida. Hoy quiero dormir en paz y tranquilidad, Señor. Son tantas las preguntas que hay en mi cabeza, sin embargo, confío que me darás pronta respuesta a mis dudas y a mis necesidades. Coloco en tus manos, cuídanos, Señor, mi vida entera y en esta noche dame tu paz, que es lo que más necesito en estos momentos, antes que cualquier otra respuesta a mis dudas. Tu paz, Señor, es lo que más anhelo y confío en que la he de recibir mi amado Padre Celestial. Cuídanos, permite que tengamos un buen descanso para que mañana nos levantemos con tu bendición, que nos cuidará y nos conducirá a nuevos retos. Danos paz para que podamos descansar y tener una de las mejores noches de nuestra vida. Cúbrenos con tu manto y haznos saber, Señor, que tú nos proteges y velas nuestros sueños todos los días. Te doy gracias por permitirme tener la mayor bendición que un ser humano puede tener, la bendición de la vida. Y te ruego que así sea el día de mañana, para poder seguir alabándote y dándote gloria, mi Señor. Gracias por este espacio que nos has dado para descansar y en el cual tú nos reconfortas y nos recuerdas que nunca nos has dejado solos, que tú estás a nuestro lado y que contigo lo hemos de tener todo. Gracias, Padre amado, por ser nuestro escudo protector a todas horas, por darnos ese amor que todos los días necesitamos y por brindarnos la paz que en esta noche todos anhelamos. Gracias, Señor, gracias. Antes de cerrar los ojos para conciliar mi sueño como todas las noches, te doy gracias porque puedo sentir como hoy me has escuchado. Y eso me da fuerzas para seguir en el camino. Tu voz me da aliento y esperanza de que las cosas irán mejor. Por eso siempre acudo ante tus pies, porque tú tienes palabras de vida eterna que reconfortan mi alma, Señor. Ahora iré a dormir en paz y tranquilidad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracias, mi Dios. Gracias. Amén. Buenas noches.